Vamos terminando semana. El ciclo de Navidad va llegando ya a su momento culminante. Del Evangelio de San Marcos, capítulo primero, versículos 7 a 11. En aquel tiempo proclamaba Juan, «Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo». Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y el espíritu que bajaba hacia él como una paloma. Se oyó una voz desde los cielos, «Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos presenta el bautizo de Jesús y la voz del Padre que dice, «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo mis complacencias». Si aquello se realizó en Jesús, podemos decir que también en cada bautizado el Padre habla, el Padre se expresa y nos dice lo mismo. «Tú eres mi Hijo amado, mi Hija amada, en ti me complazco. No sabes cómo me gozo en ti. No sabes cómo estoy de feliz cuando tú me dices que quieres ser mi discípulo, mi discípula. Cuando me dices que tú quieres ser apóstol. Cuando me dices que quieres ser hija mía, pero también promotora del bien en el mundo. cuando me dices que quieres compartir con todos los bautizados la fe en la salvación que yo he traído, dice Jesús, para luego darla a aquellos que todavía no han escuchado la hermosa palabra que yo he querido regalar a la humanidad». Gracias, Señor Jesús. Hemos comenzado este nuevo año con tu palabra y de tu mano. «Nos has enseñado tantas cosas maravillosas. Así quiero seguir». Queremos agradecer a Termales del Otoño, acá por el sitio de Montaño, de Villa María y Gallinazo, y de la Enea, por todo este espléndido lugar que nos ha permitido llevar a todos ustedes la palabra del Señor. en este nuevo año. Que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.